A todos mis amigos, familiares y autoridades les aviso que no estoy secuestrada, estoy bien, me fui por mi propia voluntad con la persona que quiero. Así lo expresó a través de su cuenta de Facebook la estudiante Anel Orozco Castillejos, de 14 años de edad, quien el pasado martes fue reportada como desaparecida cuando acudió con su padre a la escuela secundaria técnica número 17, donde se realizó una reunión con padres de familia, en la que Anel se quedó en el corredor de la escuela. Cuando su padre salió, ya no la encontró. Ante el temor de lo peor, levantaron una denuncia cuando no regresó a su casa. Las autoridades de inmediato implementaron operativos de búsqueda para dar con su paradero. Sin embargo, el día de ayer publicó el mensaje en redes sociales. En Tonalá, personal médico y de enfermería del Hospital General Dr. Juan C. Corzo, en reunión sindical, se declararon nuevamente en asamblea permanente, por lo que suspendieron sus actividades laborales y se concentraron en las afueras de dicho nosocomio. Esto ante el incumplimiento de las autoridades de salud a nivel central en cuanto a la dotación de suministros, herramientas y equipos para realizar su trabajo dignamente en favor de sus pacientes. En Tuxtla Gutiérrez, manifestantes que tenían tomada la Secretaría de Transporte y que bloqueaban el bulevar de Elisario Domínguez a la altura de la 22 Poniente, fueron desalojados por elementos de distintas corporaciones policíacas. Hay 29 detenidos. Los manifestantes demandaban la liberación de unidades detenidas, durante los últimos operativos realizados por la Secretaría de Transporte. En el tramo carretero Tonalá, Arriaga, un trailer que transportaba alrededor de 5 toneladas de cartón vacío, volcó justo antes de llegar al crucero de Ignacio Ramírez. Al parecer, el exceso de velocidad y la imprudencia del conductor, ocasionaron que perdiera el control y volcara en una curva. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar. Al menos unos 70 habitantes bloquearon la carretera Tonalá-Puerto Arista, a la altura del puente del Capulín, con el propósito de impedir que vehículos llevaran cerveza de la marca Corona a las comunidades de Boca del Cielo, Puerto Arista, Cabeza de Toro y La Lomita. Los representantes de estas colonias argumentaron que este bloqueo se debe porque la empresa Corona no les ha cumplido los pagos de exclusividad. En apoyo a un total de 5.000 productores del municipio de Las Margaritas, el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, y la titular de la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, entregaron 5.5 millones de pesos en insumos agrícolas.